Hola amigos de Tognews, comencemos con las noticias. El presidente chino avisa que Asia Pacífico no es el patio trasero de nadie. China enfatiza que la región de Asia Pacífico no es el patio trasero de nadie y avisa que no se permitirá a las superpotencias librar una nueva guerra fría en la zona. El presidente de China, Xi Jinping, ha dejado claro en un discurso que la región de Asia Pacífico no es el patio trasero de nadie y no debe convertirse en un escenario para competencia de las grandes potencias. En su discurso, leído en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, APEC, celebrada en Bangkok, el mandatario chino ha asegurado, sin embargo, que los pueblos de la región nunca permitirán un intento de librar una nueva guerra fría. Ha hecho un llamamiento para que el mundo entero rechace de forma conjunta la mentalidad de la guerra fría y la confrontación de bloques. Xi, que siempre ha objetado el dominio de Estados Unidos y los intentos de este de imponer normas a otros países, también ha dicho en su alocución que el unilateralismo, el proteccionismo y cualquier intento de politizar y militarizar las relaciones económicas y comerciales deben ser rechazados por todos. Asimismo, ha invitado a los líderes empresariales que se impliquen de manera activa en los esfuerzos de reforma, apertura y modernización de China y contribuyan a impulsar el desarrollo y la prosperidad tanto en la región de Asia Pacífico como del mundo. China, al igual que Rusia, ha denunciado una y otra vez los intentos destructivos de Estados Unidos y sus aliados occidentales de crear bloques, como la alianza militar AUKUS entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos y militarizar Asia Pacífico con el objetivo de contener a Pekín y Moscú. El gigante asiático avisa que Estados Unidos y sus acciones provocadoras, incluido el apoyo a los separatistas en Taiwán, busca desencadenar un conflicto en Asia Pacífico como el que libró en Ucrania para contener a China. Bueno amigos, no olviden dejar sus comentarios y compartir el video. Gracias por ver el video.